Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Zafra. Yo soy el Countrymaner de Platzi. En Platzi hacemos educación online efectiva. ¿Quiénes de ustedes conocen Platzi ya? Ok, cool, 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 cool. Bueno, voy a hablarles de un tema bien interesante. ¿Qué es lo que mata realmente a las startups? Hablamos siempre de emprendimiento, de crear algo nuevo, de crear una startup, de innovar. Muchos dicen, ¿cómo puedo hacer el nuevo Uber? ¿Cómo puedo hacer el nuevo Facebook? Emprender, 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 hacer una startup, crear algo nuevo que sea disruptivo y que realmente logre impactar la vida de alguien. Pero, pues, igualmente nos olvidamos que ya hay muchísimas empresas que lo están intentando lograr. Hay muchísimos emprendedores que lo están intentando, que están buscando la fórmula clave. Y la mayoría de ellos y la mayoría de empresas fracasan el camino. Y no nos detenemos a pensar o a buscar cuáles son las causas reales que están llevando a que las startups mueran. Tal vez si supiéramos un poco más acerca de cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas que una startup puede afrontar y que está acabando ya otros emprendimientos anteriores, tendríamos mayor capacidad de poder afrontar riesgos y de poder anticiparnos a eventuales retos. Entonces, bien, empecemos. ¿Quién ha escuchado este estudio? ¿Alguno de ustedes? Por ahí. Sí, bien. Hay un estudio que dice que el 50% de las startups mueren durante sus primeros cinco años de vida. Eso quiere decir que después de cinco años, o las startups van a bancarrota o simplemente dejan de existir durante ese proceso. Y se ha vuelto casi que un mito esta frase. Todo el mundo la repite, todo el mundo está diciendo, hey, es el 50%, o sea, que un 50% está sobreviviendo después de cinco años. Realmente, no nos hemos detenido a pensar este estudio y se ha vuelto como parte de la retórica de Silicon Valley, parte de la retórica de de emprendimiento, pensar el 50% de las empresas sobreviven. Pero antes de empezar, definamos y coincidamos en la definición de startup. ¿Qué es una startup? Una startup es una empresa que tiene alto nivel de crecimiento, una alta estabilidad, que ha encontrado un modelo que es repetible, que es escalable, que a partir de bajos costos puede incrementar su revenue de forma avanzada. Entonces, está en capacidad de crecer de forma disruptiva y mucho más que una empresa tradicional. Tiene innovación también, encontró un problema y lo está atacando de una forma que ninguna otra lo está haciendo. Innova. Vincula en tecnología usualmente. Ya es muy difícil pensar en cómo escalar sin vincularnos con tecnología, sin vincularnos con la web, sin vincularnos con smartphones, sin vincularnos con el nuevo tipo de cliente que estamos encontrando y los nuevos tipos de problemas que los nuevos usuarios están llegando a tener. Y finalmente, tener una visión. Una visión por solucionar algo, una visión por alcanzar una meta que genere impacto en las personas. Ya no es solo, hey, yo hago un emprendimiento para llenarme los bolsillos de dinero, sino es como, yo hago un emprendimiento que pueda cambiar la vida de las personas, que pueda permitirles a ellas llegar a una solución que definitivamente hagan amar tu producto y que los hagan quedarse contigo. Definamos también qué es morir. Cómo ver una startup o una startup quiebra, no tiene más dinero en el banco o simplemente se retira. Porque encuentra que los retos que tiene no son suficientes o que identifica un problema que realmente no es real, que no lo valido realmente en el mercado, que no encuentra que ese problema que se propuso resolver está realmente cambiando la vida de alguien o está realmente ayudándole a alguien. Pues bien, ¿qué de ustedes piensan que el 50% de las startups mueren en los primeros 5 años? ¿Creen que la cifra es mayor o menor? Levanten las manos que piensen que es mayor. Menor, bueno, el resto. Ok. Pues bien. El estudio que decía que el 50% de las startups mueren durante sus primeros 5 años es un estudio que se hizo con empresas que empezaron entre el 77 y el 2000. Épocas en que ni siquiera existía el internet. Y también incluía small business o lo que conocemos como pymes, pequeñas y medianas empresas. Es decir, que incluía el puesto de tacos de la esquina, incluía la tienda, la papelería del otro lado, incluía cualquier tipo de pequeño negocio que no estaba buscando innovar ni crecer. Entonces, hace poco la universidad de Berkeley y la universidad de Stanford tomaron una muestra de 3200 startups creadas entre el 2000 y entre el 2000 y el 2010 para identificar cuál era esa tasa real. Entre el 2013, perdón. Y encontraron que un 93% de las startups mueren durante sus primeros 3 años de vida. Ya es una cifra gigante. Solo el 7% logra pasar de los primeros 3 años de vida. Y tiene sentido, ¿no? Porque el internet se ha masificado mucho más porque hay más personas, hay más empresas que se han consolidado a resolver algunos problemas y cada vez es más difícil innovar. Y lo que estamos viendo y lo que está abundando en el mercado de los emprendedores o de los emprendimientos es, hey, ¿cómo yo creo el nuevo Uber para tacos? ¿Cómo creo el nuevo Airbnb para estacionamientos? Es decir, ¿cómo puedo replicar una idea que ya tuvo éxito en otro lugar y realmente aquí no vamos a encontrar un modelo de escalabilidad? No vamos a encontrar innovación. Y es por eso que la cifra seguramente va a seguir aumentando cada vez más y más. Del 93% de esta cifra de 3200 estapas que se crearon en ese periodo se encontró que la principal causa por que las estapas mueren es porque escalan prematuramente. Escalar prematuramente significa que se están adelantando el proceso en que van. Ya más adelante les voy a contar un poco más a detalle pero quiere decir que son empresas inconsistentes. Empresas que no son capaces o que se adelantan un poco al station que realmente están. Esto también que nos indica que un 74% de ese 93% que veíamos antes son startups que están muriendo por consecuencias internas. No están muriendo por consecuencias del mercado porque no tengo que hay otra competencia más grande porque alguien que está innovando más no realmente están muriendo es por decisiones internas más que por condiciones externas. Pero ¿qué es una startup consistente? Hay cinco principios núcleo de una startup. La principal es el usuario. Sigue el producto, dinero, equipo y modelo negocio. Realmente la principal, la número uno es el usuario y a partir de ahí se van a ir desprendiendo las otras cuatro dimensiones núcleo de una startup. Cuando una startup escala de forma inconsistente quiere decir que en alguno de estos uno o más está creciendo mucho más de la etapa en que está. Un ejemplo, una empresa que aún no tiene un producto y empieza a contratar masivamente y tiene 30, 40 empleados y aún no ha encontrado una validación real de mercado. ¿Qué está pasando con esa startup? Está creciendo mucho en equipo y el equipo va en una etapa mucho más alta de la que realmente debería estar. Es por eso que mueren las startups. Por la falta de consistencia, el reto realmente está en cómo yo puedo tomar estos cinco principios núcleo y los puedo mantener creciendo al mismo nivel acorde con la etapa de la compañía. Pero bueno, vamos a unos ejemplos. ejemplos de escala prematura en usuarios. Por ejemplo, un alto gasto en el costo de adquisición de usuario antes de haber validado que realmente tenemos un market fit con la solución que estamos aportando con nuestra startup. Eso es algo clásico. Estamos buscando llenarnos de usuarios y aún no sabemos si realmente la solución que estamos dando con nuestra startup está generando una solución a un problema que ya identificamos. Otro también muy común invertir demasiado en marketing que también tiene que ver con el anterior y con prensa. Empezamos a hacer acuerdos con periódicos, nos empezamos a anunciar muchísimo pero cuando el usuario va a buscar cuál es nuestro producto no le sirve. Nuestro producto por ahí tiene muchas descargas y nos ha pasado muchas veces que tal vez vemos por ahí una aplicación las vemos sonar en algún medio de comunicación la descargamos y cuando nos damos cuenta que no funciona para nada o que no nos está ayudando algo la eliminamos simplemente. Esto significa que realmente esta startup está en una etapa de usuario mucho más alta de la que realmente su producto está y esto la hace fracasar. Un ejemplo Friendster ¿Alguien se acuerda de esta red social? Esta red social salió tres años antes que MySpace y fue es considerada una de las pioneras en redes sociales en la era de las .com por allá en los años 2000. Friendster levantó mucho capital levantó más de 40 millones levantó 50 millones de dólares Google trató de comprarla y ellos denegaron la oferta finalmente lo que pasó es que después de Friendster empezaron a llegar nuevos competidores empezó a llegar Facebook empezó a llegar MySpace que en ese momento ocupó como el gran el gran market share que había en el mercado de redes sociales y Friendster se olvidó de escuchar a sus usuarios para Friendster cuando uno estaba en Friendster únicamente podíamos encontrar contenidos y nos dirigíamos directamente al perfil de una persona es decir no teníamos como el News Feed que tenemos hoy en Facebook que empezó a adaptar MySpace no teníamos la forma de cómo comprometernos o cómo la red social podía hacer engagement con el usuario si queríamos ver información de alguien teníamos que entrar a su perfil y ya eso era todo lo que teníamos de otra forma sólo teníamos la visión o la vista de nuestro propio perfil no innovar y estar en una etapa mucho más acelerada asumir que el usuario no lo iba a necesitar no adaptarse a los cambios del mercado fue una de las fallas por las que Friendster tuvo que años después de la llegada de Facebook cambiar su plataforma hacia juegos móviles y finalmente tuvo que cerrar hace dos años ejemplo de inconsistencia en equipo o de escalabilidad prematura contratar muy temprano el ejemplo que les ponía al principio una startup que ni siquiera tiene un producto y ya empieza a contratar desarrolladores empieza a contratar management empieza a contratar líderes de equipo y empieza incluso a crear más de un nivel de jerarquía cuando ni siquiera encontraba una validación real en el mercado y empieza a llenarse de personas expertos de managers y menos de más managers y menos personas que estén creando soluciones reales que estén ejecutando esta es una clásica también para ir a otro ejemplo de la era de las .com en los años 2000 un producto que fue muy popular en ese tiempo se llamaba pets.com esta era una página por la cual podíamos adquirir productos para nuestras mascotas y ellos nos lo llevaban a la casa a domicilio pet.com en solo dos años llegó a contratar 320 personas en dos años y la realidad es que era un producto que a pesar que partía de una premisa interesante que era vamos a hacerle la vida más fácil a las personas que tienen mascotas llevándole los productos que quieren a la puerta de su casa en ese momento no habían soluciones de delivery tan óptimas como los hay hoy en día entonces las personas pedían un delivery de alimento para su mascota pero llegaba cinco días después cuando en la tienda que queda al lado de la casa lo podían comprar directamente y ya no estaban resolviendo un problema real y si asumieron que lo estaban haciendo y se llenaron de un montón de equipo de ventas de especialistas de soporte al cliente y realmente el cliente el usuario final el usuario no estaba feliz con el producto al final me iban a dejar morir a su mascota iban a comprar abajo en la tienda que quedaba al lado de la casa el alimento para el perro y finalmente pets.com tuvo que cerrar ejemplos de escala prematura con dinero el principal no vender no tener dinero una causa típica por la que mueren las startups es por no tener dinero en el banco y no tener cómo pagarle a los empleados no poder cómo innovar no tener si no hay dinero en el banco pues definitivamente no no se puede hacer mucho por una startup un consejo acá importante es tratar de empezar una empresa con una startup con los menores recursos posibles buscar bootstrapping no depender de capital hacer el mínimo producto viable posible para que empecemos a validar el mercado ya más adelante lo veremos más en detalle pero no depender de cantidades excesivas de capital antes sin haber validado lo suficiente nuestra hipótesis del problema que queremos resolver con nuestros usuarios y con un MVP otro problema clásico es levantar mucho capital levantar mucho capital hace que los emprendedores las empresas se sientan con la suficiente libertad de poder hacer una inversión muy grande o en equipo o en producto y escalar prematuramente a partir de dinero un ejemplo es webban.com webban fue una de las pioneras en hacer domicilios de mercado a familias a las casas ellos partían de la premisa que la gente le gusta las cosas a domicilio que hacer mercado por domicilio les iba a hacer la vida más fácil a las personas empezó en el año 99 y el CEO de esta empresa dijo en dos años el 40% de las personas que hacen mercado lo van a pedir lo van a pedir por domicilio entonces a partir de eso consiguió funding a partir de esa premisa de clientes imaginarios consiguió funding y empezó a invertir en flotas de camiones en más casas de inventario en más bodegas en comprar más mercado la realidad fue que para para el año 2000 incluso un año antes de la premisa del CEO que decía que el 40% de las personas iba a comprar a domicilio pues realmente nunca llegaron los consumidores nunca llegaron allá tal vez se adelantó demasiado el mercado creó todo un flujo de trabajo muy adelantado de la etapa en que estaba el cliente y que pasó que quedó en bancarrota no tuvo más dinero tenía un montón de camiones parqueados sin funcionar y tuvo que cerrar al final tuvo que vender sus activos a Amazon que los integró a su integró su equipo sus assets sus activos a los activos de Amazon y la empresa tuvo que cerrar se adelantó demasiado y el dinero les dio tanta libertad que asumieron que ya tenían un mercado ganado e invirtieron demasiado en producto crearlo sin tener un problema o una solución identificada empezar a crear un producto y asumir que realmente está solucionando algo cuando no le hemos validado lo suficiente invertirle mucho al producto sin realmente tener un market feed y ya más adelante vamos a ver algunas opciones para solucionarlo otro problema clásico es demorar el lanzamiento asumimos que si vamos a lanzar algo tiene que ser el modelo perfecto no vamos a lanzar nada que esté a medias esa es la premisa clásica la realidad es que demorarnos en lanzarnos va a hacer incurrir en muchos costos de tiempo de inversión de equipo y no estamos consiguiendo una validación real en el mercado el consejo el mejor consejo acá es hacer una inversión o lanzar un mínimo producto viable que nos permita estar haciendo validación de mercado hablando con los usuarios para saber si esto realmente les está generando una solución al problema o no y así mismo ir paulatinamente mejorando el producto que estamos ofertando demorar el lanzamiento nos va a hacer perder los primeros usuarios que conocimos nos va a hacer demorar muchísimo más nuestro flujo nuestro flujo de escalabilidad de nuestra startup un ejemplo acá es Color ¿alguien se acuerda de Color? Color apareció como una solución a compartir fotos muy similar a lo que conocemos hoy como Instagram lo que hacía Color era que yo compartía fotos y luego yo por ejemplo podía ver Expo Guadalajara y iba a ver todas las fotos que se habían compartido acá tenía también algunos módulos de filtros y una interfaz que también era se asimila mucho a lo que hoy conocemos como Instagram levantaron 40 millones en inversión y lo tenían casi todo tenían una buena página web tenían una buena página web tenían un buen equipo tenían dinero en el banco pero no crearon una interfaz y una aplicación que cuando llegó la era móvil y empezaron a avanzar los smartphones permitiera que los usuarios tuvieran mayor engagement ya luego llegó Instagram llegaron otras aplicaciones y Color no supo adaptar su producto a lo que el cliente o el usuario final estaba buscando no tenía tampoco opciones de privacidad y a mucha gente le frustraba esto todos tenían la capacidad de ver cualquier publicación de otras personas Instagram llegó al mercado después de 5 años de que estaba creado Color y Color tuvo que cambiar su modelo de negocio a otro en tan solo un año después de que Instagram le quitara todo el mercado no escucharon al usuario y el producto se quedó muy retrasado entonces escaló prematuramente y el quinto modelo de negocio se escala prematuramente el modelo de negocio cuando se sobreplanea sin ejecutar pensamos y asumimos como el caso de Webband que van a llegar muchos usuarios que van a llegar muchos clientes que tenemos una solución perfecta pues la realidad es que tal vez no tenemos que hacer una validación continua el mercado puede cambiar si no nos adaptamos al mercado vamos a terminar haciendo un producto que capaz es muy bueno pero no le está ayudando a cambiar la vida a nadie también enfocarse en la métrica incorrecta pensar que la métrica correcta es cuántos likes en el fanpage tenemos cuántas personas comparten nuestra publicación y no realmente enfocarnos en una métrica que nos permita medir qué tanto estamos haciendo a la gente feliz con el producto que estamos creando nosotros en Platzi por ejemplo nuestra métrica principal es cuántas personas terminan los cursos efectivamente de los que empezaron el completion rate cuánta gente que empieza un curso lo termina y está en el 70% y esa es la cifra que queremos mejorar y en donde nos concentramos ya a partir de esa de esa métrica cumplida todas las demás cosas irán fluyendo en la medida de que tengamos un flujo de usuarios que estén queriendo quedarse con nuestro producto un ejemplo de escalar prematuramente el modelo de negocios altavista ¿quién se acuerda de altavista? altavista era un buscador tal vez uno de los primeros que logró capturar un mercado que necesitaba un motor de búsqueda para la web que apenas empezaba altavista empezó en el año 95 y para el año 99 eran los líderes indiscutibles del mercado ¿qué pasó? que no encontraron cómo hacer dinero con el motor de búsqueda no encontraron cómo poder enganchar a los usuarios ellos intentaron hacer a través de su portal de altavista un portal muy similar a Yahoo que era contenido en donde la gente pudiera también encontrar noticias y hacer búsquedas también y no lograron capturar a un mercado que estaba creciendo en una web que estaba evolucionando cada vez más rápido ¿qué pasó? para el año 99 altavista era el dueño del mercado de los motores de búsqueda y en el año 2002 había perdido ya toda su cuota de mercado cuando llegó Google y se especializó realmente en hacer un motor de búsqueda que le solucionara un problema real a los usuarios no supieron adaptarse al mercado no supieron crear un producto que pudiera monetizar aparte de una muy buena idea que era un motor de búsqueda y lo empezaron a hacer cinco años antes que Google y en un solo año perdieron toda la cuota de mercado finalmente los compró Yahoo y Yahoo después de un par de años tuvo que cerrar su segmento de altavista pero bueno ¿cómo podemos evitar que una startup escale prematuramente? lo primero hay algo que se llama Customer Development Process hay cuatro estados por las que afronta una startup o un proceso en una startup de relación con el usuario el primero es descubrimiento en la etapa de descubrimiento estamos validando nuestras hipótesis creemos que encontramos un problema que queremos solucionar creemos haberlo encontrado y en esta etapa lo que realmente tenemos que hacer es empezar a hablar con usuarios que creemos que tienen ese problema entender muy bien cuál es ese problema para buscar validarlo y ahí sí seguir a la fase de validación en la fase de descubrimiento es importante que no estamos buscando vender nada ni siquiera tenemos un producto creado estamos haciendo investigación de mercado estamos validando que el problema que tenemos en la cabeza que creemos que es real realmente lo están sufriendo otras personas más realmente hay personas que lo quieren solucionar y que estarían dispuestos a pagar para solucionarlo hace poco le di un artículo bien interesante acerca de cómo identificar esto en la etapa de descubrimiento decía un autor que busquemos a una persona que tenga fuego en su cabeza pensemos que la persona que está al lado de nosotros tiene el cabello ardiendo en llamas es una persona que no va a pensar si tiene hambre si rompió el día anterior con la novia si va tarde para una reunión lo único que va a querer es apagar el fuego que tiene en la cabeza porque de otra forma se va a morir no importa lo que le demos le podemos dar un ladrillo él va a intentar golpearse con la cabeza hasta apagarlo va a hacer lo que sea necesario para apagar ese fuego encontremos a una persona encontremos a un mercado que tenga la cabeza en llamas un problema que no estén pudiendo solucionar y que sea algo que realmente están sufriendo así como la persona que tenía llamas en la cabeza seguimos con la fase de validación una vez pensamos o asumimos que ya tenemos un problema identificado lo que sigue es crear un MVP tenemos un producto mínimo viable para poder validar que realmente ese producto puede solucionar el problema que identificamos en la primera fase un ejemplo para seguir con el ejemplo del dude con el fuego en la cabeza es si le damos un ladrillo él va a intentar golpearse hasta apagarlo ya después podemos pensar cómo lo podemos mejorar y eventualmente llegaremos a la manguera con agua o al extintor pero pensemos que el primer paso es hacer un MVP y que esta primera versión la podemos validar con ese cliente con ese usuario final no esperemos a inventarnos el extintor porque de aquí a que lo inventemos se va a morir se va a morir tenemos poco tiempo para poder resolver ese problema y tal vez hayan otras personas tratando de resolverlo de alguna manera alguien podría llegar primero si buscamos darle esa primera versión de nuestro producto al usuario y realmente le ayudamos a solucionarlo vamos a encontrar unos early adopters nuestros primeros usuarios ellos se van a quedar con nosotros van a querer nuestro producto y nos van a ayudar también a retroalimentarlo a darnos feedback y poderlo mejorar este proceso hay que repetirlo continuamente porque podríamos creer que tenemos un problema resuelto pero cuando lo validamos nos damos cuenta que realmente no era un problema y nos quedamos estancados en que hey pero si yo tengo un buen producto pero no está solucionando nada o que hay un problema real pero a la gente no le importa puede vivir con eso démosle vueltas las formas que sean necesarias con los mínimos requerimientos posibles teniendo el mínimo producto posible teniendo el mínimo equipo viable es la única forma que podremos evitar escalar prematuramente si asumimos que ya descubrimos un problema y no lo validamos vamos a empezar a crear a contratar personas a crear un equipo a tener un modelo de negocio super elaborado pero realmente no vamos a poder escalar porque no va a haber nadie que nos vaya a estar pagando después la siguiente fase es creación en esta primera etapa de la segunda fase es cuando llegamos al mercado masivo es cuando ya después de haber validado nuestro producto nos dirigimos hacia un mercado y ya tratamos de ofertarlo de forma masiva abiertamente al público acá hay retos super interesantes porque es posible que los early adopters que tuvimos en la fase de validación no lleguen con nosotros el reto va a estar en como hacemos ese modelo escalable de la creación de nuestro producto como escuchamos acá a nuestros usuarios para ir mejorando nuestro proceso continuamente y poder no solo mantener a los primeros usuarios que estuvieron con nosotros sino también capturar nuevos mercados y ya y ya el siguiente es escalar ya una vez tenemos dominado el proceso de vender masivamente ya tenemos validado el problema ya tenemos descubierto nuestro cliente no queda mas sino estar escuchando y aprendiendo del usuario para mejorar nuestro producto cada vez mas esto se llamaba el proceso de desarrollo de cliente otro consejo importante controlemos el riesgo existen cuatro tipos de riesgos en una empresa el primero son los ignorables los que tienen poca probabilidad de ocurrencia y también poco impacto por ejemplo que se nos estalle una llanta del Uber yendo a una reunión no hay nada que podamos hacer ahí si ocurre ocurre no tiene mucho impacto porque igual bueno llegaremos 10 minutos mas tarde pediremos otro y ya esta son cosas que podemos ignorar y que podría pasar una vez en 10 años tal vez siguen los incómodos los incómodos son los que tienen un poco impacto pero una alta ocurrencia una alta probabilidad pensemos por ejemplo en incómodos podría estar nuestro equipo de producto nuestro líder de producto se enfermo de gripa y posiblemente eso haga retrasar el lanzamiento de nuestro producto que podemos hacer ahí hacer algunos cambios en todo el proceso de generación del producto que no hayan dependencias y de esta forma podríamos evitarlo los riesgos incómodos se pueden cambiar con algunos hábitos teniendo backup otro riesgo incómodo teníamos que imprimir nuestra propuesta para el cliente que está esperándonos en 30 minutos y se acabó la tinta de la impresora ese es un riesgo incómodo y puede tener un impacto alto ¿qué podemos hacer acá? ok tengamos un backup tengamos otro toner tengamos otro cartucho de tinta o tengamos un plan B donde ir a imprimir si es que se daña la impresora cosas como esas son incómodos los asegurables los que tienen poca probabilidad de ocurrencia pero alto nivel de impacto usualmente este tipo de riesgos se pueden asegurar con una póliza si ocurre un terremoto si se entran los ladrones y nos sacan todo de la oficina todo de los computadores toda la información que tenemos acá podemos comprar una póliza identifiquemos si vale la pena tener pólizas para los tipos de riesgos asegurables que identifiquemos dentro de nuestra startup y busquemoslos anticipadamente y finalmente en donde quiero que nos concentremos es en los startup killers estos si realmente son los que acaban con las empresas de los que vimos más atrás como los factores núcleo de las startups los cinco que conocíamos antes a este se le agregan un poco más pero estos son los riesgos en donde si tenemos que concentrarnos y poner todo nuestro esfuerzo para evitarlos el primero riesgo de mercado el riesgo de mercado es muy sencillo es que la gente no esté dispuesta a pagar por nuestro servicio es que realmente no estemos solucionando un problema pues que el mercado haya cambiado y nosotros no podamos adaptarnos al cambio que hay en el mercado de operación el riesgo de operación es todo lo que tiene que ver con ejecución como creamos procesos escalables dentro de nuestra empresa para que podamos evitar coyunturas eventuales como hacemos que nuestro proceso de creación de lanzamiento de nuevos features para nuestra empresa para nuestra startup para nuestro modelo de negocio sea efectivo de competencia crear una startup y el mercado es un deporte de contacto muchos van a tratar de copiarte de imitarte de pagar más por marketing que tú de hacer muchas cosas que estén mucho más adelantadas para tratar de quitarte el mercado ¿qué es lo que mejor podemos hacer? crear valor creemos un valor suficiente que nadie pueda imitar creemos creemos un producto que realmente solucione un problema en donde nadie más pueda entrar que si alguien trata de copiarte realmente no pueda imitar realmente el valor que les estás generando a los usuarios dinero lo veíamos antes tener mucho dinero o tener poco no vender puede ser una causa que puede matar nuestra empresa equipo de trabajo tener problemas dentro del equipo que las personas no se toleren unas a sí mismas no tener un buen manejo de recursos humanos dentro de nuestra startup no saber cómo contratar cómo encontrar talento no saber cómo retenerlo o incluso contratar mucho talento anticipadamente pueden ser una de las razones que pueden matar nuestra startup y finalmente el riesgo sistémico pensemos por ejemplo en lo que pasó en la crisis de las .com se llevó a muchísimas empresas en el año 2000 de internet que capaz si tenían una muy buena solución para algo pero hubo fue una masiva crisis del sector que hizo que muchas quebraran bien una muy buena práctica es hacer un plan de manejo de riesgo un risk management plan muchos hablan del modelo negocio del plan de modelo negocio de muchos planes o de muchas actividades pero muy poca se menciona un plan de manejo y de control de riesgo una muy buena práctica es hacerlo y tenerlo y estarlo actualizando permanentemente porque las condiciones de mercado van a cambiar porque nuestro usuario también está cambiando y encontraremos cada vez más riesgos distintos o capaz hay riesgos que van a desaparecer con el tiempo el primer paso es identificar identificar qué tipo de riesgo es es de mercado es de operación es de dinero es de equipo el segundo es clasificarlo es saber cuál es puntualmente hacer una descripción de de este tipo de riesgo después de haberlo identificado entre los de los puntos anteriores y describirlo un poco probabilidad qué tanta probabilidad de ocurrencia tiene qué consecuencias va a tener va a ser que nuestra tata muera va a ser que los usuarios caigan va a ser que qué va a pasar cuál sería el peor escenario que tendríamos si ese riesgo ocurre y ahora lo importante una táctica de mitigación qué podemos hacer para evitar que este riesgo se materialice cuál sería nuestro plan anticipado para que no ocurra el sexo el costo cuánto nos va a costar no sólo en términos de dinero términos de tiempo de equipo qué vamos a necesitar y séptimo estatus en el estatus vamos a ver cómo vamos ejecutando la táctica de mitigación empezar cuanto antes es lo es lo aconsejable de todas formas en un mercado que está tan cambiante y en medio de tanta innovación y tanta gente queriendo innovar y atacar problemas va a ser siempre muy difícil poder capturar todos los riesgos posibles pero tener un mapa de riesgo tener un plan de riesgo nos va a ayudar muchísimo a saber identificar qué nos puede matar y cómo nos podemos anticipar qué plan podemos hacer y qué podemos crear para evitarlo entender también cuál en dónde han fallado otras empresas similares a la nuestra a nuestra idea es también una muy buena práctica porque nos permitirá aprender de errores de otras personas se habla mucho del cliché de que fracasar es una buena práctica porque si fracasas luego vas a aprender entonces la gente se lanza con cualquier cosa sin validar mercado y luego dicen ah pero yo fracasé intenté crear una empresa y fracasé ese es como el nuevo cliché que cada vez se eleva mucho más la cifra esta del 93% seguramente si se vuelve a hacer un estudio con las empresas de este año vamos a ver que capaz se subió al 97% no sé podemos aprender de los errores de otros y esto es mucho más fácil porque nos podemos anticipar a problemas que otros ya fallaron en solucionar y entender y entender que tal vez lo que estamos haciendo nosotros ya alguien más lo intentó hacer y falló aprendamos de los errores de otros nos va a ayudar a tomar un camino corto y a enfocarnos realmente en donde podemos generar valor y algo importante como para resumir todo qué es lo que puede pasar lo peor que puede pasar si estamos creando una startup qué es lo peor que puede ocurrir qué se les ocurre qué es lo peor que podemos hacer si estamos intentando crear una startup crear algo que nadie quiera crear concentrarnos en algo que realmente no está solucionando un problema que no haya gente que quiera usar nuestro producto que ame nuestro producto esto es realmente lo que más mata a las startups que no haya gente que esté comprometida con el producto que no haya gente que esté amando nuestro producto que nos ayude a crear feedback a generar más valor para nuestro emprendimiento a poder replantear nuestro modelo de negocio nuestro producto a poder mejorar nuestro equipo de trabajo para hacer un mejor producto para generar una mejor solución al problema que estamos atacando si creemos algo que la gente quiera vamos a triunfar gracias no olviden mencionar a hashtag Platzi en Campus yo soy Sergio Zafra muchas gracias y vamos con preguntas así es quien tiene alguna pregunta para nuestro ponente vamos a iniciar de este lado y nos pasamos para acá Sergio una pregunta he visto mucho que la parte de descubrimiento y validación constantemente es la primera recomendación que hacen cuando vas a crear un producto una experiencia etcétera considerando un emprendedor bebé que el descubrimiento generalmente es algo que tú sientes que la gente necesita ayer decía Guy Kawasaki you don't know what the customer can tell you algo así él decía que tú no conoces realmente tú puedes crearle algo que él no sabe todavía que necesita pero bueno el descubrimiento como dices tú es alguien que tiene algo en la cabeza que brilla pero la validación que es entender el mercado descubrirlo te puede durar cinco años cuatro años un mes seis meses cuál es la mejor recomendación que tú haces para poder validar ese descubrimiento esa es una muy buena pregunta y también alguna vez leía a Henry Ford Henry Ford que creó el primer vehículo de transporte él decía si yo le hubiera preguntado a mis usuarios que quisieran que era lo que querían habría hecho caballos más rápidos habría vendido caballos más rápidos en lugar de crear un carro es ahí donde está la innovación entonces realmente la validación ocurre cuando hay alguien que está queriendo usar de nuevo tu producto cuando hay alguien que está dispuesto a pagar por tu producto otra vez que se está quedando que a pesar de que sabes que estás en tu primera fase que estás iniciando que tienes una primera versión te dice me gustaría que esto fuera de otra forma lo peor que puede pasar con un usuario es que te ignore que te trate mal que te trate bien son cosas buenas porque están generando significa que tu idea está generando un impacto que te ignore es lo peor que te puede pasar si alguien que se queda contigo y te dice me gustó esto pero puedes mejorarle esto y que está dispuesto a pagarte en tu primera versión que está solucionando un problema es ahí donde estás valiendo el mercado otra pregunta gracias mencionabas que algo muy importante es escuchar a tu usuario ¿qué tips nos podrías dar tú para poder escucharlo realmente? acercarse al usuario conocer quién es y empezar a hay muchas formas hay muchas formas pero la mejor si estamos en una etapa temprana es acercarnos a él personalmente llamarlo hablarle directamente entender qué está sufriendo muchas personas si no generas confianza con ellos te van a decir cosas para quedar mejor entonces hay muchos que dicen que por ejemplo los focus group que son muy populares en las clases de marketing no funcionan bien porque la gente habla en grupo cosas para quedar bien frente a los demás y no realmente temas que esté sufriendo o no está diciendo realmente qué es lo que está sintiendo entonces lo mejor es crear un ambiente de confianza llamarlo establecer una relación más estrecha con él si ya es un equipo si ya es un producto que está más desarrollado tener un equipo de tener un equipo de soporte que pueda estar atendiendo los problemas escuchando qué no les está funcionando qué sí les está funcionando y tomar esta retroalimentación para poder mejorar nuestro producto y que sea un usuario que nos quiera más después ¿qué tal? buen día acá de este lado perdón dos preguntas una si yo creo que ya identifique una necesidad que puedo cubrir ¿qué me recomiendas ir con alguna empresa que haga algún estudio de mercado? ¿qué es el siguiente paso? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿o hay que uno mismo salir a la calle a preguntar ¿qué es lo mejor? esa sería la primera pregunta y la segunda complementaria es si yo acudo con una empresa o con alguien que se supone que hace este tipo de estudios ¿qué seguridad te da o cuáles son los hints que hay que seguir para saber si esa persona no se va a quedar con tu idea o lo va a arrancar por otro lado ¿qué es lo mejor? ok bueno lo primero y es como les mostraba por ahí en una diapositiva en la fase de descubrimiento realmente no hemos generado ningún producto estamos hablando nosotros mismos con el usuario tenemos hipótesis de cuál puede ser el problema que tienen de que podríamos crear algo allí pero en esa primera etapa aún no hemos desarrollado nada porque tendría un riesgo demasiado alto lo mejor escuchemos al usuario nosotros mismos salgamos a la calle y hablemos con las personas que creemos que tienen el problema igual como en el ejemplo que les ponía si la persona del lado vemos que tiene el cabello en fuego que se le prendió fuego en toda la ropa no va a pensar en otra cosa más sino en poderlo apagar encontremos un problema que sea igual encontremos un problema que haya alguien que lo esté sufriendo y que no haya nada que lo esté solucionando lo mejor que podemos hacer acá es aún no tercerizar con una empresa si es una etapa tan temprana vamos a incurrir unos costos demasiado altos para poder validar el mercado hagámoslo nosotros mismos busquemos comunidades que creemos que tienen el problema y hablemos con ellos una vez lo tenemos desarrollado ahí sí salimos con una primera versión de nuestro producto pero hagámoslo nosotros mismos una empresa que hace research podría ser ridículamente costoso si apenas estamos empezando y podría decir no sé es válido o no es válido pero realmente no es una empresa que se va a quedar con nosotros para ayudarnos a construir el producto si quieres construir algo que la gente quiera tienes que escucharlo tú mismo también si mencionabas lo del artículo de la gente con la cabeza en llamas me gustaría saber quién fue el autor de donde le hice ese artículo y aparte si me pudieras mencionar algunos autores que te han dejado más como ese tipo de enseñanzas esto salió en el último artículo del blog de Y Combinator se llama Macro Macro se llama es el blog de Y Combinator que es la aceleradora de startups más reconocida de Silicon Valley y creo que es el último salió incluso la semana pasada leer contenido de ese blog lo recomiendo muchísimo del blog de Y Combinator ¿Crees que la cultura sea un problema para este tipo de casos de los startups? una cultura de un país no sé más bajo de otras diferentes tradiciones para poder empezar en startup y no lanzarte luego y en tres años fracasar sí sin duda sin duda sí no podemos generar un modelo de negocio asumiendo que nuestro público target tiene una capacidad económica distinta a la que realmente tiene tenemos que pensar primero en encontrar ese nicho de usuarios que tienen el problema y tratar de resolverlo con ellos validando nuestra idea ya después de esto podremos pensar en nuevos modelos para escalar con nuevos mercados pero acá lo principal es entender muy bien el mercado nicho que estamos atacando al principio esos primeros usuarios esa persona al lado que tiene el cabello en llamas busquémosla hablemos con él y démosles un primer producto para que intenten apagarlo no asumamos que que es un público que tiene mucho más dinero no hagamos no hagamos asumptions investiguemos el mercado encontremos un nicho en donde podamos resolver ese problema con nuestra primera versión de producto y a partir de ahí sí pensamos en escalar nuevamente esta diapositiva validemos el mercado con un nicho luego creamos llevando nuestro producto a la masa luego sí escalamos y ahí sí en ese momento será cuando podamos asumir tener una estrategia distinta según el país en que estemos por ejemplo McDonald's está en la India y en la India no comen carne es cultural ellos hacen allá hamburguesas vegetarianas es el producto más vendido y aún así están allá hay que adaptarnos en el mercado pero eso es cuando llega ya a una fase de escalabilidad cuando ya estamos en la fase de escalar cuando ya es una fase más alta por acá hola Sergio hola me llamo Ángel en mi caso junto con unos compañeros que están por aquí ya tenemos un startup nosotros hicimos un sistema que hace horarios para escuelas automáticamente sin cruces ni nada o sea todo súper bien el problema ya generamos aproximadamente 5 mil dólares al mes pero el problema que tenemos ahora bueno más bien es una pregunta sabemos que van a venir pues obviamente obstáculos sabemos que tal vez necesitamos más gente y que tal vez también se llegue a generar más dinero porque aún no estamos en la mayoría de las escuelas el sistema no está o sea entonces eventualmente habrá más dinero pero también habrá más gente existe ese no sé un milestone o algo así para que sepamos como que ya pasamos de ser un startup o bueno es una pregunta de hecho tengo tres preguntas hay un milestone que nos puede decir cuando ya pasamos de ser startup a hacer algo más y la otra es que atacamos primero si sabemos que viene el problema obviamente pues bueno sabemos que va a venir el problema dejamos que llegue o tomamos una decisión un poco como tú precipitada arriesgándonos ok 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 bueno como para resumir tus tres preguntas la primera estas cuatro etapas que vemos acá son las que pasa una startup una startup en su etapa temprana y ya identificó un problema y lo validó luego lo está creando y lo está escalando sigue la etapa de sostener de sostener y seguir creciendo que son las dos últimas estas son las startups los pasos por los que pasa una startup ya una vez puedes escalar tu negocio y ya es masivo y lo estás mejorando continuamente y ya te encuentras que ya subiste al pico de mercado que podrías tener cuando ya superaste el abismo también dicen muchos es cuando ya dejas de ser una startup para convertirte ya como en una en una compañía grande pero esto lo podemos medir de distintas formas puede ser con nivel de ventas con que tu empresa ya se haya consolidado tanto que sea por defecto algo que todo el mundo hace para que sea por defecto que ya usan tu empresa sin necesidad de ni siquiera que tú estés buscando el mercado que ya ellos digan ah por defecto vamos a tu solución y si no lo tienes si una universidad no lo tienes es raro es ahí cuando podemos empezar a pensar que ya superamos esa etapa de startup pero lo mejor lo mejor acá es asumir que que no la vamos a superar porque siempre va a haber más mercado acá lo mejor es siempre estar pensando cómo llego a más universidades cómo conseguir cómo consolido el público que ya tengo aprendo de ellos y con la experiencia que ya tengo con ellos cómo llego a nuevos a nuevos clientes a nuevos usuarios no sé si ahí respondí tu pregunta o me faltó algo faltó una ah está la una ok bien bueno ya lo vimos escalar prematuramente es la principal causa por la que mueren las startups no nos anticipemos a solucionar algo que aún no validamos me estás diciendo que si es un problema que deben venir pero aún no está ocurriendo concentremos en el problema que hay hoy si ya mañana viene un problema que con nuestro producto nuestro know-how podemos resolver lo tomaremos en ese momento yo pienso que si es una etapa temprana la startup lo mejor es enfocarse a resolver muy bien un problema ya después si viene otro ya consolidamos y ya validamos el mercado ya lo estamos resolviendo muy bien entonces a partir de ahí con nuestra experiencia si podremos resolver otros no conozco no conozco ese círculo de mejora me cuentas cuentas un rato cómo funciona pero de todas formas así como lo mencionas si hay un círculo de mejora continua significa que hay un paso que se está repitiendo hay un ciclo si hay un ciclo estamos haciendo las cosas bien porque al final volvemos a empezar pero ya con la experiencia que tuvimos de haber dado el primer giro entonces está bien no creer que ya tenemos la solución perfecta que ya creamos el producto perfecto sino volver a empezar otra vez con el feedback que tuvimos volver a mejorar nuestro producto y nuestra solución es la mejor práctica ¿qué más? también vengo de Colombia ¿cómo estás? yo iba a decir una cosa primero yo creo que lo que planteas es muy cierto porque una startup no nace si no hay validación y el cliente es lo más importante antes de lanzar cualquier idea y si el cliente no te ha dicho que sí y no has iterado realmente con él no tiene sentido ¿cierto? y básicamente lo que planteas es toda la teoría de Lean Startup ¿cierto? pero te voy a preguntar más allá saliendo un poquito de lo que es el cliente y lo que es todo este cuento de la validación que para mí siempre es el primer paso te voy a preguntar en la conformación del equipo como tal ¿cómo haces que el equipo se motive a pensar como una startup? y yo creo que nunca uno debería dejar de ser una startup para pasar a ser una grande incluso eso lo conversé una vez con el gerente de Google for Works en Colombia el gerente y él me decía que Google a pesar de ser una gran empresa se sigue comportando como una startup y siempre está buscando ser una tener un montón de proyectos nuevos que inician y comportarse como una startup porque una startup siempre está motivada a crear cosas nuevas y a iterar y a embarrarla y a equivocarse y volver a intentarlo ¿cierto? pero entonces ¿cómo uno crea una filosofía dentro del grupo de estar iterando de estar tratando de solucionar ese ¿cómo motivas a tu equipo para que haga justamente eso? para que piense más en el cliente que en creer que siempre tiene la razón y siempre lo que se plantea el equipo es lo que el cliente se supone que debe asumir que es cierto ok, bueno ahí vas a un punto súper importante y súper interesante y es la cultura corporativa en cómo la gente que llega a trabajar para el producto que tú estás haciendo también cree definitivamente en que el producto que estás haciendo está resolviendo algo en que tal vez esas personas también que estás contratando están también sufriendo el mismo problema y lo están resolviendo que ya encuentran pasión también en unirse a la visión de tu empresa la cultura corporativa es cómo adaptas a todo tu equipo de trabajo en un flujo que les permite a ellos también sentirse parte de que están resolviendo ese mismo problema entonces está ahí cuando deja de convertirse en un trabajo y se convierte también en ellos se convierte también parte de la solución o del equipo de emprendimiento entonces yo creo que ahí el truco está en o la fórmula es crear una cultura corporativa positiva que permita que el equipo siempre esté innovando que todos estén destacando y que ellos también encuentren en la visión corporativa una visión personal Sergio este solo una pregunta ¿cómo sabes cuándo entrar al mercado si ya hay alguien que está resolviendo ese problema como lo hizo Google con el anterior buscador uno altavista creo ya estaba y le llevaban cinco años a Google pero pues no le dio miedo ver a alguien más grande y entrar claro claro y ejemplos como dice hay muchos también Friendster que llegó cinco años atrás de Facebook y Facebook hoy día pues es un gigante en el mercado y Friendster ya no existe sí acá no es tan fácil no es tan fácil pero siempre estar validando validemos el problema vayamos siempre a la primera fase bueno vayamos a la fase de validación siempre validemos el problema y escuchando a las personas si no están totalmente satisfechas con el producto que tienen habrá una oportunidad si aún tienen un problema que es un poco más grande Henry Ford como les decía antes él decía que si les hubiera preguntado a sus usuarios que querían ellos habrían dicho que querían caballos más rápidos porque ni siquiera se les ocurría que iban a haber carros pero había una oportunidad porque se podía hacer algo más que nadie estaba pensando Google se especializó en crear un algoritmo efectivo para que la gente buscara dentro de la web Altavista no supo cómo hacerlo y quiso hacer un portal quiso hacer noticias ahí dentro quiso generar contenido perdió el mercado no tuvo un modelo de negocio claro igual que Friendster había cada vez más personas queriendo se involucrar con con redes sociales pero no estaba escuchando los usuarios y eso fue lo que hicieron otras empresas que llegaron después encontrar cuál era el problema lo que pasó con estas empresas fue que encontraron a la persona que tenía la ropa en fuego le dieron un ladrillo y asumieron que ya lo habían solucionado pero luego llegó alguien con una manguera de agua y lo solucionó mejor entonces dejó de tener validez el ladrillo con que les estaban dando para que se apagara en el fuego más preguntas por ahí creo que ya va a ser la última si alguien más está interesado en platicar con Sergio vamos pasando de este lado del escenario para darle espacio al siguiente ponente vamos a despedir con un fuerte aplauso a Sergio gracias y en un momento continuamos con el programa muchas gracias Sergio gracias